Venga, a empezar. Sí, sí, empieza desde el principio. ¿Preparados? Dale. Ahí lo puedes hacer, no hay problema. No te vayas, que sales fuera, Javi. Es que no ha grabado. Es que no lo sé por qué se ha parado. Si no llegas a 30, no pasa nada. Es que el Hermoso es un duvés y... Pues esto es rarísimo que se haya parado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mío, qué feo ya de eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¿Está grabando? ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!